Seis victorias a favor, hay seis victorias, perdón, cuatro victorias a favor, es decir, solamente tenían que ganar dos. ¿Qué pasó? Que... ¡Pixie Vans! De Danca Azurro perdieron. Pero acabo de contarlo. Se jugaron las once partidas. O sea, ganaron por una. No, no, les ganaron. Perdió jodos. Perdió jodos. Espectacular. Contra unos rusos. Bueno. Pues nada, ahora sí que sí, estamos ya en el Pro Draft, listos para vivir estos Pixie Vans de la conferencia de Ignis. Ahora sí que sí, empezamos. Emeralds, de la Universidad de Córdoba en el lado azul. Cavalers de la Universidad de Cádiz en el lado rojo. Parece que estos chicos prefieren la horchata a la sangre también. Brown, que no lo vamos a tener disponible. Serjuani tampoco. Camil tampoco. Así que no vamos a ver esas bold lanes de Brown Morgana. Aunque Morgana seguramente se aparezca. Bueno, aún falta un baneo más. No adelantemos acontecimientos por ahora. Atrox que se va a ir fuera. Supongo que será algún tipo de pick de confort. A priori, no creo que Atrox esté tan 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 fuerte. Así que luego quedan los Cavaliers. Veamos que se van a quitar de encima. Sion, le van a ceder a Morgana a Emeralds. ¿Qué le podría decir de primer pick, Shaya, finalmente? Pues mira, Shaya ya sabemos que es un carry que sigue funcionando bien. Sobre todo después de esos pequeños cambios a Kaisa. Que, bueno, pues atrasaban un poquito su fuerza. La mermaban un poco. Así que Shaya vuelve a escalar un poco. Vuelve a ser una de carry que también sigue estando muy fuerte. Aparece Kha'Zix. Sabemos que ahora mismo es el mejor pick agresivo que te puedes llevar a la jungla. Así que por ahora, tanto los chicos de Emeralds como los Cavaliers. Que tienen las cosas bastante claras en este draft. Morgana, que aparece como pronosticábamos. Estábamos viendo sí o sí partida también. Brown-Morgana en todas las partidas. Así que si no está Brown, una Morgana tiene que aparecer. Bueno, pues Morgana-Kha'Zix. Actualmente creo que el support y el jungla más fuerte del juego. Kha'Zix ya sabemos que es un auténtico mastodonte. Es decir, te acaba destrozando sí o sí con cada Q. Te hace muchísimo daño. Y faltará ver los siguientes picks. ¿Qué podrían pillar en medio? ¿Qué podrían coger en la línea de top? Porque supongo que no irán a priorizar ese support. Harban en la jungla. Otro jungla bastante agresivo. No van a optar por los tanques. Y por último, pues... Azir. Parece que es uno de los picks de confort. Si no me equivoco, el pick más confortable para Georgie. Así que vamos a ver qué tal funciona. Kaylin, para los chicos de la Universidad de Cádiz. La ball lane de Cavaliers que me da bastante miedo. No, porque tienes a Brown fuera. Así que no tienes ese support que también está funcionando últimamente en el parche actual. Sin embargo, tienes una ball lane como Kaylin Morgana. Es una ball lane bastante inaccesible. Sobre todo si tienes una Shaya en frente. Que sabemos que se vale mucho de esa recogida de plumas. Para aplicar el root, para ganar la pelea. Prácticamente esa habilidad es crucial. Pero ya sabemos que con el escudo negro de Morgana. Bueno, pues puedes anulad ese root de manera gratuita. Fizz que se va fuera. Rakan que se va fuera para que no esté disponible. En combinación con Shaya. Así que me parece una decisión muy buena. Teniendo en cuenta que Brown también está fuera. Y por otro lado, se quitaban a Yana. Así que mucho focus de los Cavaliers al support. Han manejado tres supports. Sí. Bueno, pues también se va a ir Klet. Y también se va a ir Rakan. Así que llega Ari. El mid laner para los chicos de los Cavaliers. Y podría ser Ari. Podría ser Leblanc. Que también está abierto. Ari. Finalmente. Así que todos los dos últimos pickpados chicos de Emeralds. Karma. Como support. Que le va a acompañar a Shaya. Me extraña tanto que hayan tardado tanto en banear esa Hanna. No le han cogido primera rotación. Pero bueno, estaba claro. No ibas a dejar a Morgana tan poco abierta. Así que prefieres asegurarte a esta Morgana. Y Karma. Que debería de ser a priori. Está junto con. Top. Sion está baneado. Vladimir. Camil. Sin que todo bastante. Klet. Podríamos verlo. Klet que también está fuera. No sé. No sé qué puede aparecer en la calle superior ahora mismo. Hay muchas cosas fuera. Tampoco sé cuáles son los picks de confort en la top lane del equipo de Emeralds. Así que vamos a ver qué es lo que ha aparecido. Después juzgaremos. Lo que me parece bastante guay también que haya aparecido. Que no lo habíamos visto todavía en University. Es esa área en la calle central. Pues mira. Aparece Jax. Muy bien visto de nadie. Está. Contra ya hoy. Ojito. Creo que no lo hemos visto todavía en University. Así que puede ser un matcha bastante interesante. El uno contra uno en la calle superior. Por otro lado. Nos dice Realización que es la primera vez que lo vemos. A esta. Pero que tampoco la vamos a ver. Espérate que a lo mejor puede ser Singed. Si ya iba a ser 100% primera vez. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Porque como ya digo. Esta ARI puede ser bastante impresionante. Recordamos. Para los que. Bueno pues. No están al tanto de los últimos parches o de lo que ha ocurrido. Recibían cambios bastante grandes. Tanto Leblanc como ARI. Y hacían como un regreso. Regreso al pasado. ¿No? Tanto ARI como Leblanc. Volvían un poco atrás en el tiempo. Y ahora se parecen mucho a lo que fueron. En antaño. Vuelven las alfacetas un poco más asesinas. Y ARI. Bueno pues. Perdía esa velocidad de movimiento que le otorgaba el orbe del engaño. Entonces ahora mismo en línea. Quizás un poquito más complicada de manejar. Pero ahora tiene más capacidad de. De lo que era antes. ¿No? De asesina. Esto que. Bueno pues en antaño. Te tiraba el charm. Te tiraba la tenaza. Y después venía todo seguido. Estabas completamente muerto. Así que se parece un poquito a eso. ¿No? Ya no tiene tanta movilidad con la Q. A lo mejor. Pues tiene más capacidad de bursteo. Y quiero verla. Quiero verla sobre el papel. Quiero ver qué es lo que ocurre aquí en University. Y también. Muy interesante el duelo que podemos tener en la top lane. Ya sabemos que si un Jax se fedea. Ojito a lo que puede pasar en la partida. Sí. Además es lo que tiene. ¿No? Este. Este Jax. Que en cuanto pilla una kill. Dos kills. Puede llegar a abusar muchísimo de ti en línea. Aunque. En cuenta que se va a enfrentar contra Iyaoi. Un personaje que. Bueno pues supongo que era con esa cleptomanía. Lo cual. Le va a poner en sí los problemas. Por el hecho de que. En cuanto te consiga maldecir. Vas a tener muchos tentáculos pegándote. Va a tener mucha más regeneración de vida. Ya sabemos que Iyaoi se cura muchísimo. Y encima. Lo que aguanta no es normal. Además. Usa de ti mucho en línea. Los primeros niveles sí que se queda un poquito atrás a lo mejor. Porque gasta muchísimo mana. Pero en cuanto. Empieza a coger una kill. Y además. Acompañado de ese Kha'Zix. Va a ser un gankeo muy fácil a Jax. Vamos a ver. Vamos a ver. Además. Iyaoi. Que es un personaje. Que se puede defender. Se puede defender muy bien de los gankeos. Ya sabemos que con su habilidad definitiva. Si tú la haces engage a ella. Le puede dar la vuelta a la pelea de una manera espectacular. Así que cuidadito. Si consigue una kill. Dos kills. Y después Jarvan. Acude a ayudar a Jax. Porque Iyaoi se puede volver bastante grande. Vamos a ver que es lo que ocurre. Por otro lado. En la jungla. Que tenemos junglas estándar. Kha'Zix. Que debería dominar un poquito más. En los primeros compases de la partida. Ya sabemos que Kha'Zix. Bueno. Pues en los primeros minutos. Sobre todo a partir del nivel 6. Gana un poco el spike bastante grande. Y puede apoyar mucho a las líneas que quiera. Sobre todo. Quizá. A líneas como Azir. Que sabemos que bueno. Tienen. Tienen alguna extra de movilidad. Pero tampoco es Ari. Que tiene tres saltos. Entonces. Le puedes atrapar bastante bien. Sobre todo gracias al. Al charm de. Del midlaner de Cavaliers. Cuidado con Kha'Zix. Porque en la caña inferior. También puede ser. Una aparición. Bastante bastante consistente. Teniendo en cuenta. De que si Morgana da un hechizo oscuro. Después llega la trampa para Jordels de Kaylin. Y el tiempo que tienes controlado a alguien. Es excesivamente grande. Así que puedes acabar con la vida de Shaya de Karma. De forma muy sencilla. Así que. Cavaliers. Yo creo que en los primeros minutos. Me parece un equipo muy agresivo. Pero ojito. Porque Azir escala muy bien. Jax escala muy bien. Shaya escala mejor que Kaylin también. Así que si la partida se alarga. Yo creo que debería ser para Uko. Veamos como va alucinando el late game. ¿Tú dónde crees que va a hacer más aparición ahí todos los junglas? Yo pienso que. Por ejemplo. La línea de medio va a ser un poquito complicada gankearla. Ya sabemos que Azir tiene bastante movilidad. Pero en cuanto se queda sin el poder volver a los soldados de Shurima. Va a tener un problema bastante serio. Y Arya está a nivel 6. Pues si no te mete el charm. No tiene forma de escapar más causándose destello. ¿Podríamos ver un gankeo temprano por parte de Harban? A esa Arya. No es posible. No es posible. Ya sabemos que Jarban a pesar de que sea un campeón que se centra bastante en ser útil o en tirarle el cataclismo al carry de forma bastante brindless. También tienes que tener cuidado con lo que haces. Y sobre todo que puede ser muy útil a partir del nivel 3. Es cierto que no es el jungla más agresivo del juego. Pero a partir del nivel 3 tiene un gankeo bastante consistente. Y con el combo de bandera puede aparecer en cualquiera de líneas para estorbar. Como tú dices. Los impulsos espirituales de Arya. Que hasta el nivel 6 no están disponibles. Son una herramienta muy muy fácil. O muy muy útil para Will de Jarban. Que no la va a tener. Entonces en los primeros minutos es cierto que Jarban podría aparecer por la zona. Otro sitio por el que creo que puede aparecer también es por la calle superior. Porque si consigues darle una kill a Jax, una asistencia, le consigues dar comodidad en línea contra ella hoy. Yo creo que prácticamente puedes empezar a construir tu partida alrededor de este Jax. Sí, además lo vas a necesitar, ¿no? Ya sabemos que Jax con la nueva runa, con ese Conqueror, pues está bastante bastante fuerte. Además, yo creo que hay solo personajes que han ganado más utilidad. Ya sea, por ejemplo, un pick random, Trindamer, personajes a melee. Han ganado un montón de daño gracias a esta nueva runa. Y con Jax se está demostrando que ya ha vuelto al meta y de una manera muy 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 fuerte. Jax es un personaje que realmente nunca se va, ¿no? Siempre está ahí. Pero ahora yo creo que ese es su momento de máximo esplendor. Y es cuando en línea o a un carry le puede llegar a deletear de dos básicos. Es decir, te aplica la runa, más potenciada con la W y ya estás muerto. Es decir, la vida que te quita es brutal. Veamos a esta Chaya cómo lo pasa contra Kaylin. Ya sabemos que Kaylin Morgana es el a priori de la bowling más fuerte junto con Brown. Y Kaylin es el personaje de la de carry por lo menos más abusivo del juego. El que más te controla en línea, más que nada por su rango. Y también por el combo que tiene. Chaya lo va a pasar realmente mal en los primeros momentos. Pero yo creo que incluso con algún gancio de Haram puede llegar a solucionarlo. El cataclismo no va a ser tan útil como con otros campeones. Más que nada porque con la red, con la trampa de red de Kaylin se va a poder escapar de ese agujero. Pues sí, en este caso Kaylin, como tú dices, tiene esa herramienta para escapar del cataclismo del rey de Demacia. Así que hay que tenerlo en cuenta sobre todo el momento en el que lleguen las teamfights. Ese momento de lucidez, de verlo todo a cámara lenta para ver cómo deben actuar los jugadores. Sobre todo ya sabemos que los jugadores que juegan a de carry, pues tienen ese plus de que sabes que todo el equipo enemigo suele tener los ojos en ti. Sobre todo si es una Kaylin que al fin y al cabo es un personaje que suele ganar la línea. Suele ser más contundente que la línea enemiga. Sobre todo si tienes una Morgan al lado y estás contra una Shaya Karma, ¿no? Quiero decir, ¿qué le puede hacer Karma a Kaylin? Le tira la cadena y dice, bueno, pues cuando me vaya a rutear le tiro el escudo negro. Además le salvo bastante del daño. Shaya no le puede rutear con las plumas y Kaylin te va a pegar una paliza espectacular. Es cierto que Karma tiene daño y tiene control. Yo creo que puede ser muy útil también en las teamfights y en las escaramuzas. Ya sabemos que con la habilidad definitiva más el escudo otorga gran velocidad de movimiento y protección en área. Así que por ese apartado, Karma me parece un pick bastante solvente y que puede ser muy útil para los Emeralds en peleas de grupo. Pero claro, las líneas de por sí de los Cavaliers creo que tienen un mejor early sobre todo si cuentan con el apoyo de Kha'Zix. Así que Emeralds yo creo que la primera misión que tiene que hacer es resistir. Sobre todo por ese Jax, por esa Shaya y por esa Cid. Emeralds tiene que aguantar a que Jarvan y Jax pueden aguantar un poquito más, ¿no? Tenga un poquito más de supervivencia. Al picar, como tú has dicho, esa Karma, te quedas sin esa frontlane tan dura como lo podría haber sido... No, está baneado. Un Braum. Como podría haber sido... No, un Alistar. Un Braum está baneado, así que podría haber picado Alistar perfectamente. Y lo que te digo, creo que podrían haber buscado esa frontlane. Parece ser que no, parece ser que han optado por esa Karma y, bueno, es un muy buen pick. Así que creo que quedan aproximadamente unos dos o tres minutillos para que comience la partida. Pues sí, me voy a quedar poco para que comience la partida. Así que, nada, nos cuentan que, nada, 30 segunditos. Os recordamos, chicos, en el último momento que estamos aquí viviendo la primera semifinal de la conferencia Ignis de League of Legends de la Liga Universitaria en España. Recordad que en el Twitter, arroba universitiva, arrobaja, es, le podéis dar amor a cualquier tuit que haya aparecido por ahí del streaming para que lo podáis compartir y lo vivamos mejor. Ya entramos dentro de la partida, dentro de la grieta del invocador. El primer partido de la conferencia Ignis. Emeralds de la Universidad de Córdoba, en el lado izquierdo. Cavaliers de la Universidad de Cádiz, en el lado derecho. Los Cavaliers de Cádiz que van a tener un papel muy importante frente a esos Emeralds de Córdoba y Tor. Ahora, a priori, ¿con quién te quedas? Digo, no, ya, ya, rápido, rápido, rápido. Emeralds. Emeralds. Yo también me quedo con Emeralds. Esta vez no te voy a llevar la contraria, Aitor. Así que, por ahora, los chicos de Emeralds que están, bueno, portando un poquito de visión, ya lo vemos, ¿no? Defendiendo un poquito ese bufo azul como nuestro realizador. Es verdad, era el chiste fácil. Iba a pasar, Aitor. Por nada. Ahora sí. Ahora escucho el juego. Grande, realización. Grande, siempre atento, siempre saluda. Bien, mira, ahí tenemos a XBS o Sebas o como quiera llamarle, no lo sé todavía. Y recordamos las alineaciones. Tenemos Jax, Jarvan, Azir, Shaya, Karma, respectivamente, de top a support por parte de Emeralds. Y a hoy, Kha'Zix, Ari, Kaylin y Morgana por parte de Cavaliers. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Los junglas que van a empezar en la parte, no, perdón, Jarvan que va a empezar en el rojo, pero Kha'Zix que va a empezar en la parte superior de la jungla. Así que posiblemente podamos ver un ganqueo temprano por parte de Kha'Zix en la calle inferior o en la central. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues por ahora el buffo rojo que va a caer a manos de Jarvan. Veamos qué ruta opta, ¿no? Este jugador de Cavaliers a ver si quiere buscar un ganqueo temprano en la línea de medio. Va a usar la ruta estándar, va a ir al blue. Supongo que luego será algún bicho más de la jungla y optará por ganquear a top por intentar llevarse la vida de este ya hoy. Y fíjate Kha'Zix, ¿no? Que ya va por esos lobos prácticamente bastante igualados. Prueba de la partida que empieza, bueno, pues con la consistencia esperada, con la tranquilidad y el sosiego al que nos tienen acostumbrados. La grieta del invocador en estos primeros minutos, por ahora ya sabemos cómo funciona la línea con Kha'Zix. No te va a pushear todo lo que puede, te va a castigar también todo lo que puede si le das opción. Si eres xaya, bueno, pues que tienes menos rango. Y es cierto que Karma, bueno, pues puede dotarte de algo de protección con esos escudos. También puede pokear un poquito con sus cusas. Ahí está, además es potenciada con la habilidad definitiva. Le acaba de dar un tortazo a Julius espectacular. Así que vamos a ver. Mientras tanto, tenemos en la calle superior a Nandisco contra Dark Albus. Vamos a ver cómo evoluciona esta línea. Porque cualquiera de estos dos personajes, si se fidea, puede ser muy muy útil en las fases alargadas de la partida. Tenía que utilizar ya hoy el destello ya porque llegaba el rey de Demacia a darle un poquito de amor a la calle superior. Llegaba Harvan intentando buscarse la kill sobre este Nandisco, pero bueno, no conseguía llevarse nada. Sí que le gastaban el destello, cosa muy buena para este Dark Albus, el cual ya va a poder jugar un poquito más agresivo con Jax. Y intentar pokearle un poquito, ¿no? Sí que tiene esa supervivencia que es ese destello, el propio Jax. Así que, bueno, por ahora la invasión de Kha'Zix para cogerle el buffo rojo. Aunque bueno, yo se lo había hecho al principio de la partida, así que no sé qué ha intentado. Por lo menos a dar un poquito de visión, ¿no? Para ver por dónde está Harvan. Un poquito los Warch, que van a ser muy importantes. Podría incluso bajar hasta la línea de bot si se pushea. Así que poco a poco Nandisco, bueno, pues que sigue farmeando poco a poco. Ya sabemos esta Kriptomanía que le va a dar muchísima utilidad. Pues sí, vamos a ver. Mientras tanto, es bien que se defiende como puede en la calle inferior. Ya estamos viendo cómo crece poco a poco la diferencia de Millions entre Kaelin y Shaya. Y bueno, pues los tareas infinitos a los que no tienen acostumbrados los chicos de la calle superior. Es cierto que teniendo en cuenta que si la Oijax, pues bueno, tampoco... Es una locación, ¿sabes? Exacto. No es tan improbable que se maten en el uno contra uno. No es tan improbable que, bueno, pues que su nivel de vida baje bastante. Este Stary, que estaba sufriendo bastante contra Jordi, también en la calle central. Que dispone de este Klins, ¿no? Me parece bastante, bastante necesario teniendo en cuenta que si está Kha'Zix por la zona con la habilidad definitiva y te queda un Charm de Ari, pues puedes acabar muerto en un instante. También teniendo en cuenta que después, al salir de la fase de líneas, vas a tener tanto el hechizo oscuro de Morgana como la trama de Jordis de Kaelin. Así que te puedes rentar en cualquier momento o utilizar ese limpiar para escapar de la zona de peligro. Ya sabemos que Azir es ese tipo de personaje que busca un poquito la distancia para pegar e intentar castigar con los soldados desde las líneas traseras de su equipo. Así que le va a venir a las mil maravillas. Vamos a ver qué es lo que ocurre por ahora. A ver si Kha'Zix, bueno, pues hace alguna aparición teniendo en cuenta que Jordi está bastante pulsado con este Azir. Bueno, pues veamos. Por ahora que nos toca esperar un poquito más a ver acción, o por lo menos eso parece, Kha'Zix que creo que va a ir a la línea de Ryo, o incluso a buscar las cosquillas de este Harban. Ya sabemos que Kha'Zix en uno contra uno puede ser de los más letales, ¿no? Gracias a su pasiva. La cual hace muchísimo daño potenciada con la Q. Y ojito que en medio había gankeo. Georgi que tenía que gastar, bueno, atraerse, ¿no? Con los soldados de Shurima para escapar. Así que por ahora no ha habido mucha acción. Pero aquí llega Richi. Cuidado porque aparece Richi. Atrapada en el disco. No tiene el estrés disponible. Así que está completamente muerto. Se defiende como puede con los tentáculos de Yahoy. Pero es Fearflat para los chicos de la Universidad de Córdoba. Primera kill para Richi. Primera sangre para el jugador de Córdoba. Ojito, ojito, ojito. Que aquí podría llegar Lil Char. Uy, el escudo anti-hechizos para proteger todo el daño. Tiene que seguir excavando. El cura queda bastante bueno para salvar al jungla de los chicos de Cavaliers. Y se ha quedado muy toladito la ball lane. Mucha tensión ahora mismo en la calle inferior. A punto de caer tanto el jungler de los Cavaliers como el support de los Emerald. Se ha quedado un suspiro de vida. Jax ahora que va a tener un poquito de solvencia en la calle superior. Habría sido yo creo un poquito mejor que se hubiera llevado el la kill. Pero bueno, la asistente se la lleva. Ha hecho que la diferencia entre los objetos crezca un poco. Y recuperar la ventaja que tenían en disco anteriormente. No tiene destello, no tiene teleport disponible. Así que Jarvan podría aparecer en cualquier momento de nuevo en la calle superior para darle el susto. Ya que tanto el top liner de Emerald como el jungler, este Richi, tienen ese destello disponible. Ojito que Richi puede estar en problemas. Kha'Zix que ha intentado leer sus movimientos con el salto. Pero parece que Richi va a tener que suicidarse. Cosa de esta. Bueno, pues Richi que se estampa contra la torre. Estas son muy buenas noticias para los chicos de Emerald. Ya que bueno, pues han podido salvar, por así decirlo, del oro que era. Uy, por gana. Que sí que impactaba a la Q pero no al objetivo que quería. Sí que se le enganchaba a este Sebas. Que bueno, pues no le van a hacer nada daño a que Kaylee no puede meterse bajo torre. Y más con una karma en el equipo rival. Así que aquí Julius, con muy buenas intenciones, pero no conseguía impactar sobre el objetivo que quería. Ha faltado muy poco. Julius ha sido bastante inteligente porque ha dicho, oye, karma no tiene flash, ahora es la mía, ¿no? El hechizo oscuro que ha pasado muy, muy cerca del cuerpo del support de Emerald. Y podría haberse llevado una kill. Este Drax habría sido bastante bueno, pero no ha sido así. Mientras tanto, bueno, la paliza que le está cayendo al alma de Darkal Bus, que está teniendo espectacular. Es lo que tiene ya hoy. No se corta, aunque haya muerto, ¿eh? Dime. Es lo que tiene ya hoy, ¿no? Al fin y al cabo, cuando te engancha con el alma, te acaba explotando y te tienes que comer daño de gratis, sí o sí. La verdad es que ya hoy es un personaje muy abusivo y que hay que pararlo lo antes posible. Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora la ventaja de Minions, a pesar de que Nandisco haya muerto, es favorable para el top laner de Cádiz. Así que ya hoy, en un momento bastante cómodo, a pesar de que Jax lleve esa asistencia extra, yo creo que ahora mismo ya hoy está en un mejor momento de forma. Así que vamos a ver cómo lidia con este Darkal Bus, que a pesar de que Jarman le haya gankeado, pues la paliza que le puede caer es espectacular. Llega y la hoy con la habilidad definitiva. Vaya tortazo que le acaba de meter a Darkal Bus en un momento. Pero Jax en serios problemas. Jax en serios problemas ya lo que tiene, ¿no? Tiene Misha que va a llevarse este buffo azul. Fíjate, ¿no? El daño que le acaba de... Que le está pegando ya hoy. Y Nandisco que va a seguir dominando torre, ¿no? Es lo que tiene. Por mucho que te haya llevado una kill, por mucho que haya matado a Yaw al principio de la partida, se ha hecho vida. Y tiene el sustenio infinito gracias a esa tectomanía. Pues vamos a ver. 23 mininos de distancia entre Nandisco y Darkal Bus. Tenía que utilizar el teleport para perder. Bueno, pues la menor cantidad de mininos posible. Ojito que atrapaban a Shaya. Esto puede ser peligroso. Sotriax pegando de gratis. Tiene el escudo negro. No le podía parar Epizor. Muy buena jugada por parte de los Cavaliers en la calle inferior que consiguen darle una kill a la serie de Piltover. Ojito que está llegando Reche. Nandisco que está siendo baiteado. Pero está llegando también su jungler. Aunque quizá va a llegar tarde. Es que el paladar Calbus. ¿Dónde vas Kha'Zix? Te acabas de equivocar de barrio. Tiene que utilizar el flash. Van a salir de la zona de peligro. Pero están llegando tanto Jax como este. Jarvan para acabar con el ojito. El Shurima Shuffle para intentar acabar con la vida de Ario. Pero parece que tenía que salir por patas también en la calle central. Vaya cantidad de acción hemos tenido en un momento. Dos kills para Emeralds. Dos kills para Darkalbus. Ojito que por ahora. Buenísima jugada por parte de los chicos de Emeralds. Que ya van dos kills a favor en el marcador personal. Por ahora. Mientras tanto Karma limpiando un poquito la línea de la torre. Va a caer a manos de los chicos de Cavaliers. Y mientras tanto pues en medio. Yo creo que es la línea más pausada. Aún así a Zir le está pegando una paliza en farmeo. Bastante grande a Pérez. Y esto no son buenas noticias del todo para Cavaliers. Es cierto que han conseguido tirar una torre en la calle inferior. Pero a pesar de haber tirado la torre. La distancia en oro tampoco es tan grande. Teniendo en cuenta que es la primera. Son 400 de oro arriba para ellos. Pero tienen que empezar mejor. Es cierto que Kaelin sí está cumpliendo su papel. Ha empezado mejor que Shai. De hecho la distancia de súbditos es espectacular. Así que ahora mismo tienen que poner bastante peso de la partida en este drive. Si quieren sacar las cosas adelante. Porque ojito. Cuidado que vienen a por Jordi y saltan encima de él. Utiliza el destello. Se escapa. Por un soplido muy muy cerca. Estaba el beso de Ari. De atrapar al main laner de la Universidad de Córdoba. Pero como digo. Teniendo en cuenta que en late game. Los chicos de Emerald se pueden crecer muchísimo. Y que Jax va 2-0 en el minuto 9. Es preocupante. Bueno. Pues mientras tanto. Ojito. Que el swap de línea llegaba. Es normal. Cuando tiras la primera torre de abajo. Pues bueno. Swap es línea. Y intentas dejar la máxima ventaja posible a tu carrera. Y más siendo una Kaelin. En el que vemos como estás tompeando línea. A la botla y rival. Ojito a cárcel de Morgana. Que sí que impacta. Muy bien Shai. Ahí protegiéndole con la Q. Llega Mixa. Veamos qué puede proponer aquí los chicos de Cavaliers. El tibio lo veo bastante arriesgado. Pero pueden intentarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Están los dos full vida. Pero no disponen del flash de Shai. Conseguían rutearla. Y bajarle bastante cantidad de vida. Parece que Kha'Zix va a abortar la misión Mixa. Que no se ve. Muy seguro de intentar el tibio. Así que bueno. Siguen presionando. Al final tienes la superioridad con Kaelin. Por el hecho de ser Kaelin. También teniendo en cuenta que vas 1-0. Y 40 millones arriba respectivamente. Frente a Shai. Así que es cuestión de tiempo. Que la estructura de la calle superior caiga. Si no se acerca a Jarvan por la zona. Veamos por ahora el dragón. Que cae a manos de Jax. Cae a manos de Darkalbus. Y también de Jarvan. Así que la ventaja en oro. Que fíjate que no. Que aunque no sea de kill. Sí que lo es en oro para los chicos de Cavaliers. Pero bueno. Es lo que tiene haber tirado la primera torreta. El buffo extra de oro que llega. Y mientras tanto. Pues la botlane de Cavaliers la veo bastante sólida. Con Morgana y Kaelin. Ya sabemos que va a ser muy abusivo en el regame. Y a manos de que. Ya. A priori. Si no gankea el jungler rival. No deberían de seguir teniendo problemas. Fíjate la diferencia en farmeo. Es de notar. Pues sí. En las botlanes. La diferencia en farmeo como tú dices que es muy muy grande. 40 minions arriba para Kaelin Drax. Que ahora mismo está en un muy buen momento de forma. Con la serie de Piltover. Así que tienen que ir a aprovechar un poquito de esta ventaja. Quizá buscar alguna escaramuza por la calle superior. Y si de paso se pueden llevar el heraldo. Pues mejor que mejor. Nandisco que se encara contra Dark Albus. Vaya paliza que le está cayendo al alma de Jax. Aunque por ahora ojito que Jax va a 2-0 en el marcador. Y no puede. Uno contra uno contra Nandisco en estos momentos. Van a ir dar un poquito más de daño. Darle más utilidad a ese brillo seguramente. Porque es la única fuente de daño que tiene ahora mismo. Es cierto que tiene esa estabil para aguantar. Pero tiene esa preferencia. Sabe que su momento no es ahora. Así que está esperando a itemizarse de manera completa. Para intentar darle un poquito más de guerra a los chicos de la Universidad de Cádiz. Vamos a ver qué es lo que pasa. Jarvan que podría hacer alguna aparición quizá en la calle inferior. Para apoyar un poquito a Dark Albus. Nandisco que debería ser un objetivo bastante sencillo. Aunque ahora tiene el destello disponible. No va a ser tan fácil. Pero es bien que podría acabar muerto. Porque estaba Mixa en la calle superior. Pero se salvaba en el último momento. Aquí se va que se tocaba. Que se quedaba bastante tocadito. Ojito Nandisco. Cuidadito. Puede estar en problemas. Albus que se tira hacia adelante. Recibiendo muchísimo daño. La paliza que se está llevando. La copia de Jax. Mientras tanto llega Richie. Podría estar en propios problemas. Ojito del que llegaba. Giorgi ahí con el Shurima Shuffle. Que no ha sido absolutamente para nada. Llegaba también Ari. Ojito que se puede acabar llevando la vida de Richie. Se la acaban llevando. Flashía hacia adelante. Y Dark Albus remataba su vida. Ojito del Ignite. Se la acaba llevando el midlaner. Del equipo de Cavaliers. La actuación de Ari. Ha estado bien. Pero creo que podría haber sido mejor. No ha pensado mucho. Yo creo. Le ha podido la presión un poco en la pelea. Ojito está en torre de tier 2. Que podría acabar cayendo. Porque ha tirado a los del engaño. A los dos integrantes. Tanto a Ajax como a Jarvan. Y les ha dejado muy poca vida. Y he dicho. Ahí va. Pues les va a matar solo con el orbe del engaño. Pero cuando el orbe estaba viniendo. Ojito, ojito, ojito. Te lo cuento luego. Porque pueden acabar con la vida de Morgana. Tenían que utilizar el destello. Para escapar de la zona de peligro. Como te decía. Cuando el orbe del engaño estaba yendo. Y les ha dado el primer golpe. Ari ha hecho un impulso espiritual a través de ellos. Para hacer daño con los misiles. Pero claro. Entonces la vuelta del orbe no les ha dado. Y quizá podría haber esperado un poquito más. Y jugársela. Para hacer ese extra daño verdadero. Y podría haber acabado. Yo creo. Bueno. Pues sin necesidad de gastar el flash. Sin necesidad de tirarse tan al loco. Y incluso haber sobrevivido. Pero bueno. Aún así ha conseguido sacar dos kills en la calle inferior. Que está muy bien. Aunque sea a costa de su vida. 5-3 en el marcador de signatos. Pero los chicos de Cavaliers. Perdón. Que van por delante en oro. Aunque van a ser la Universidad de Córdoba. La que se lleve esta Heraldo de la grieta. Porra de Heraldo que va a caer a manos de los chicos de Cavaliers. Que... Ay perdón. De los chicos de Emeralds. Y... Están promoviendo muchísimas cosas. La verdad es que la partida realmente no está decidida. Yo creo que para ninguno de los dos lados. Cavaliers sí que tiene esa ventaja en oro. Pero... Yo creo que depende de la botlay ¿no? Fíjate. La diferencia de minios que le saca. Así que... A ver si nos pueden poner las estadísticas de oro. En un momentillo. Fíjate ¿no? Ahí está. 6.000 a 3.900. Es decir... Si son 2.000 de oro de diferencia. Que teniendo en cuenta que es una persona. Y el minuto 14. Pues la brecha es bastante, bastante grande. También estamos viendo que en la calle central. Ari gracias a esa doble kill. Se ha desmarcado bastante de Giorgi. A pesar de que sus cuentas de farm no sean parejas. Pues está bastante por delante. El miniliner de Cavaliers. Vamos a ver si aprovecha la ventaja con Stary. Que yo creo que es un personaje que puede ser clave en las escaramuzas. Ahora mismo los chicos de Emeralds. Que han puesto todo el peso de la partida en este Jax. Estás dependiendo demasiado de alguien que todavía le quedan muchísimos minutos para alcanzar su máximo pico de poder. Entonces tienes que tener cuidado. Azir está en buen momento de forma. A pesar de que no tenga ninguna kill. Así que puede ser muy útil. Pero Shai ahora mismo no tiene nada que hacer frente a Kelly. Otra vez Nandisco. Otra vez abusando de Jax. Fíjate el daño que le está pegando. Aquí Giorgi. Uh... Buscaba la intención sobre Kelly. No conseguían impactarle. Quería intentar buscar... Supongo que ese Shurima Shuffle, ¿no? Para llevarse por delante. Y aquí Ritchie. Que está en problemas. Cuidado de todo Ritchie que podía estar en problemas. Aparecía Mixa para darle algún que otro susto. Pero no hace el suficiente daño todavía a Kha'Zix. Es cierto que, bueno, pues Jarvan ya tiene un cinturón. Tiene la mudura de tela. Tiene la stabi. Es un objetivo difícil para Kha'Zix. Con el que le dio al ojito que ruteaban a Ritchie. Puede estar muy mal. Aparece Giorgi intentando acabar con la vida de Rijks. Pero recibe muchísimo daño. Jarvan que sigue un suspiro. Giorgi acaba con la vida de Julius. Pero acaba perdiendo su vida en el intento. Ritchie que es el siguiente en la lista negra. Se lo acaba llevando Landisco. Doble kill para los chicos de Uca. 2-1 en esta pelea. Bueno, veamos. Por ahora tocará ver cómo avanza la partida y todo. Porque Kha'Zix se va poniendo más, más por delante los chicos de Kha'Zix. Pero yo supongo que Everard tendrá cosas que decir. Yo creo que tiene Kha'Zix, ¿no? Kha'Zix es un personaje que, como estamos viendo, tira torretas con bastante facilidad. Y va a ser este momento en la partida en la que lleva 153 minions. Que yo creo que es una auténtica burrada. Y por lo menos para el nivel que estamos aquí acostumbrados a University, ¿no? Pues sí. Vamos a ver la torre de tiradores de la calle central. Que debería caer a favor de los chicos de la Universidad de Cádiz. Ahí está. Parece que están tomando todo el control ahora mismo. Cuatro torres a cero para ellos. La ventaja que ya es de 5K de oro. Es cierto que muchas veces esta ventaja está reflejada tanto en Kha'Zix. Como en las estructuras que llevan de ventaja. Así que los Uca que todavía no están para nada desenganchados de la partida. Pero es cierto que están empezando por detrás. Tan solo Jax es el que parece que está terminando de florecer. Y Shaya que todavía le queda bastantes, bastantes minutos para que pueda plantarle un poquito de cara a la fedeada que lleva Kelly encima. Bueno, pues el heraldo que va a salir en esta línea de medio para ayudar a pushear a Zir. El dragón de tierra, el dragón de montaña, perdón. Que debería de caer a manos de Kha'Zix, ¿no? Se va a tirar hacia detrás. No se puede ceder tampoco a los chicos. ¡Ojito! ¡A el aire! ¡Madre mía el smite! El dragón que se queda a 44 de vida. Llega Karma con los escudos. Intenta proteger a sus compañeros. Se va a tirar hacia detrás. Emerald que consiga su propósito. Emerald que consiga llevarse el dragón de montaña. De a son dos en el marcador personal. Y ojito que dos dragones, las tres van a caer muy rápido. Pues sí, esto lo necesitaba Uko, yo creo, como aire para respirar. Le ha venido muy bien este dragón y además robado Mixa. Que bueno, no hacía los cálculos, no le sale bien la raíz cuadrada. Y como tú dices, se quedaba a 44 de vida el dragón después de ese primer smite. Y se lo acababa llevando el rey de Demacia. Así que, bueno, los Emeralds que han conseguido llevarse este dragón, como tú dices, ya son dos de montaña. Así que las estructuras y las bestias como el Nashor o los próximos dragones, que van a caer bastante, bastante rápido. Vamos a ver si Shaya, bueno, pues consigue un poquito de aire en la línea. Consigue farmear un poco a su rollo, un poco a su bola, para ver si puede plantarle cara a este dragón más adelante. De hecho, los objetivos globales son muy importantes hacérselos. Pero veíamos como en University hay muchos equipos que no lo sabían utilizar bien, ¿no? Porque hemos visto equipos que han perdido con cuatro dragones, tres de ellos incluso de tierra, de montaña, perdón. Entonces, por mucho que Emeralds tenga dos dragones, van por detrás en cinco torretas. Es decir, os sacan cinco torres de ventaja. Tienen que empezar a poder ser las pilas, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Tu Bodlein está realmente uneada. Fíjate que solo tiene ese martillo de Kouffield y el gran espadón. Así que ahora irá por el segador de esencias. Tiene que hacerse dos objetos para ganarle a Kaylin. Fíjate, el segador de esencias y supongo que el siguiente será el static. Kaylin te saca dos objetos. Es decir, te saca el filo infinito completo de hace muchísimo tiempo. También el cañón de fuego, el cañón de mano, de fuego rápido y las botas hechas. No sé si nada de estático, el cañón de fuego rápido de primeras. Vamos a ver por qué opta. Es cierto que, bueno, pues ahora la limpieza de wipes es algo que te viene bien. Porque, bueno, tienes opciones, tienes karma, tienes acir, pero ya está. O sea, Jaxi y Jarvan que no aportan mucho a la limpieza de oleadas. Así que el static no está de más. Pero teniendo en cuenta que vas por detrás, un cañón de fuego rápido quizás sea una opción más segura. Vamos a ver por qué opta el AD Carry de las Esmeraldas. Ojito, que vienen a por Nandisco. Viene Richie muy, muy enfadado. Quieren atrapar a la mujer de los tentáculos. Vamos a ver, busca el dos contra uno. Está llegando el pizor también en el apoyo. Ojito, que pueda acabar con la vida de Richie. Acaba de caer uno. No pueden tres con el boss final de la grieta. Los Cavaliers, que tienen a alguien tan fuerte como a la muerte de su lado. Y ojito, 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 que no pueden con ella. Bueno, Jordi, Jordi, que te has rebalado, amigo. ¿Dónde iba ese Shurema Shuffle? Que estaba mirando para Cuenca y no para Uko. El Klinsch, que no era el mejor del mundo porque llegaba el hechizo oscuro de Morgana. Acaban con la vida del mid-layer también de Emeralds. Vaya, es propósito que ha acabado de ocurrir aquí. Bueno, pues vaya liada más espectacular. Acaba de meter el mid-layer del equipo de Emeralds. Que también incluso gastaba el Klinsch antes de la Q de Morgana. Con lo cual, pues acababa cayendo. Así que tocará esperar. Bueno, mientras tanto, tocará ver el inhibidor que acaba cayendo manos de Cavaliers. Pues ya está. Se lo acaba llevando Cavaliers el inhibidor. Así que por ahora muy, muy adelantados. Ojito, que Richie se acaba de equivocar de barrio. ¿Dónde ibas, chaval? Puedes acabar completamente muertos. Otro kill para Nandisco. Dark Albus que se mete en medio de todos. Pero igual no ha sido la mejor decisión del mundo. Tiene que utilizar el destello para salir. Pero se mete Mixa con Kha'Zix. No tiene miedo. Kill para Drax finalmente. Ojito, que pueden atrapar a Karma también. Vaya paliza que le acaba de caer. Doble kill para la serie de Piltover. Ojito, que Jordi puede ser el siguiente punto calo. Triple kill para Kaelin. Wow, 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 wow. Cómo se lo está montando Drax en esta partida. 5-0-2 en el marcador de signatos para él. La partida que pinta muy, muy bien para Cavaliers. Bueno, los chicos de Cavaliers que poco a poco van sumando la ventaja. Fíjate, 10.000 de oro en el marcador. Brutal. Ahora mismo cómo está jugando, ¿no? Tiene una de carry que está dominando la línea. Y encima también lo que está haciendo Iyaoi. El calibrador de Esterac no hay quien lo mate. En cuanto tiene la Black Cuber, en cuanto tiene también ese calibrador de Esterac. Acá explotando cualquiera que se le acerque. Me gustaría ver ahora mismo, mientras está haciendo este Baron Asher, que debería ser bastante más gratuito, la distancia si puede ser realización de oro entre los carries. Por cada vez, es brutal. Ahí está. 4.000 de oro de distancia entre Kaelin y entre Shaya. Ojito, ojito. El Chunker muy bueno por parte de Ari. Recibe bastante daño el Rey de Demacia. Lo intenta SBS acabar con la vida de Ari. Pero ahora se queda bastante vendido. A ver cómo sales de esta chaval. Ojito, que le cogían el alma. Vaya paliza. Le acaban de romper el alma literalmente a Shaya. Es otro kill para los Cavaliers. Nandisco que va 4-3 en el marcador. Empezaba 0-3. Si no me equivoco, pues ya ves lo que puede hacer una yaoi de nadie. Sí, es lo que tiene, ¿no? Por ahora van a vaquear. Ahora sí que sí, han vaqueado como cuatro veces. Ahí está. Bueno, veamos qué quieren comprar. Por ahora que también... Ojito, es el objeto de Morgana, ¿eh? Bueno, como si estuviéramos en la Season 2 otra vez. Volvemos a Shurelia. En Shurelia, volvemos ahí a la Season 2. Así que por ahora, Georgie, que están sin los problemas ya que suele decir que realmente no está haciendo mucho, solo tiene un objeto como es ese diente de Nasr, el cual tiene un milenio a día de hoy, el cual no le sirve para nada. Sí, ahora mismo, Georgie, bueno, se ha quedado bastante atrás, teniendo en cuenta... Empezaba de forma pareja con Ari, de hecho empezaba por delante, pero bueno, ya hemos visto que las apariciones de Nandisco, sobre todo las escaramuzas, le han dado muchísimos resultados, sobre todo en las que ha estado participando Caitlyn. Así que, bueno, este Georgie, que se ha quedado bastante atrás con Azir, como tú dices, solo dispone de este diente de Nasr. Además, se ha tenido que hacer las botas de Mercurio, debido a todo el crowd control que tiene el equipo enemigo. A pesar de tener un cleanse, tienes que hacerte botas de Mercurio, sabes que la partida, pues, no va del todo bien, ¿no? Bueno, pues por ahora, los Sebas, el ADC de Yuko, que tiene un serio problema enfrente, se llama Kaylin, y tiene un serio problema enfrente, se llama los chicos de Cavaliers, que no apostaba a nadie por ellos, ¿no? Muchos fans de Emeralds, pero parece ser que los chicos de Cavaliers... Están dominando la partida, por lo menos esta primera. Pues sí, parece que sí, los Cavaliers, que ahora mismo, pues, tienen la sartén cogida por el mango, tienen la batuta de la partida, acaban con la torre de inhibidor, van a acabar con el inhibidor de la calle superior de una manera bastante gratuita y sencilla. El inhibidor de la calle central, que también está afuera, cae el tercer inhibidor, así que ahora tienen esos dos superminos por línea. Ojito, que puede ser la pelea final, Darkalbus, que puede estar completamente muerto, no puede hacer nada por salvar su vida. Ahí está, kill para Pérez, Ojito, que es doble kill para Ari, puede ser la tercera. Jordi, que está pegando de gratis, pero no hace tanto daño a Zir como para acabar con las líneas de Cavaliers. Ojito, que puede caer a Zir también, estripe el kill para Ari, el Surima se hace el perfecto para meter a Morgana dentro de la base del equipo enemigo. Han buscado la fuente, okey, Morgana. Ojito, que el Nexo puede ser el siguiente en caer, queda solo una de las torres, defendiendo a los chicos de la Universidad de Córdoba. Vaya tortazo de orden del engaño que se acaba de llevar, Jordi, tiene que irse con la lanza entre las piernas. Va a ser la primera partida para los chicos de los Cavaliers. Ahí está, se lo llevan la Universidad de Cádiz. Bueno, pues la Universidad de Cádiz, que sea la primera partida del día de hoy, los chicos de Cavaliers, ¿no? Que no eran muy apoyados por el chat, pero fíjate, finalmente daban la sorpresa. La verdad es que la actuación de Nandisco en esa top lane, que se comía absolutamente a Jax, por mucho que los matara, por mucho que le gankeara, incluso se llegaba a hacer un 2 contra 1, si no me equivoco, una actuación de Jarvan, que venía en el gankeo, o en la ayuda. Así que, Kaelin, mientras tanto también lo he comentado, ¿no? Sabíamos que iba a dominar la línea contra Chaya, pero no creía que le iba a poner tantos problemas. Morgana, la verdad, es que los metía muy buenas kills, muy buenas cárceles, eran muy decisivas y ya lo hemos visto, ¿no? Ese primero 1-0, ese primer kill de Kaelin que se ha llevado ha sido en cuanto le ha caído una cárcel de Morgana, le aplicaba todo el combo encima a Kaelin a la perfección. Le ponía trampa, le ponía la E, la pasiva que se activaba doble veces y se acababa llevando la kill por delante. Bueno, pues, primera partida para los chicos de Cavaliers. Pues los Cavaliers que se la llevan ahí de manera bastante sencilla. Hemos visto que en los primeros minutos, pues bueno, la partida estaba ya ahí. Dios consiguió responder de buena manera en esos gankeos. De hecho, manchaban en disco tres veces en la calle superior, pero ni aún así ha conseguido frenar su y ya hoy. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. La siguiente partida que los Emeralds tienen que plantear, sobre todo, cómo manejarlas, si banear Morgana, si piquear Morgana, tú, para que no tengan esa pareja tan fuerte. Por otro lado, piquear Kate. Incluso banear y ya hoy podría ser una de las opciones de los Emeralds. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero eso lo vamos a ver después de una pausita. Nada, cinco minutitos que los jugadores, bueno, descansen un poco, se vuelvan a preparar. Nosotros también bebemos un trago de agua. Vosotros cogéis algo de merendar y venimos con la segunda partida. Hasta ahora, chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Putting you in the driver's seat. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Vale. La final es conferencial ya está hablado Pero para la final final Ojo, ya veremos, ojalá Al Final Four Sería muy divertido, la verdad, yo creo que habría mucho espectáculo Pero bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Está a puntito de empezar ya Vea está nuestro querido Veggie por el chat Sí, ha aparecido varias veces a lo largo del día de hoy Que pone un emote y se va Sí, estaba fijándome si el emote era de un señor calvo Igual nos intentaba decir algo Es un señor estándar, es el Jevaiter Ah, vale, vale Me ha aparecido desde lejos Pero claro, es que la calva de Veggie es muy Representativa y identificativa Es como la marca de la casa, ¿no? Sí Pues nada, un saludito para Veggie también Para Meja, como tú decías antes Todo nuestro equipo, Andrea también, que están desde allí Pues bueno, con vosotros en la Universidad de Málaga Dando todos el amor y cuidados posibles Para que disfrutéis de este evento de forma presencial Y que si no estáis ahí todavía y nos estáis escuchando Por el chat desde vuestra casa y dices Oye, yo soy de Málaga, ¿cómo que evento presencial? Pues sí, podéis ir corriendo ahora mismo a la Universidad de Málaga Y bueno, pues ahí os cuidarán nuestros compañeros Podéis verlo en presencial Pero sí, como tú dices, que viene Ahora Cádiz, que está en el lado izquierdo Córdoba, que está en el lado derecho Vamos a ver qué es lo que pasa Nuestro realizador que se siente un poquito ignorado por el telegram Te hemos dejado en visto, Rafa No pasa nada No da tiempo, no da tiempo Falsa alarma Se ha puesto la capucha, parece Eminem de 8 Mile Yo, yo, vamos a ver Ojito, ojito, ojito Vamos a mí Uy, el destello Julius No les he visto bien en mi vida, Julius Se ha quedado la nueva Que ha dicho, nos vamos Luego se duele los chistes Se ha quedado aquí a Sergio Vector Vamos a ver si pasamos un elementador Que no ha podido ser Bueno, NA Flash de momento Más uno por el matrimonio ¿Qué matrimonio? No sé Pero que se casen Ah, sí Magic Lidon dice Casters, quiero prohibirle matrimonio a Sergio Pero no sé cómo Más uno por el matrimonio Sergio ¡Casate con él! Y ya está Irene nos dice El stream va tarde en la OMA Hombre, hay un poco de delay A ver, claro Hay un retraso Bueno, hay dos, ¿no? Al mío y al del stream Retraso, retrasado No pasa nada No pasa nada Ole, ole Vamos Magic, esta noche te casas Por nada Después de la Hoy tenemos Bueno, en la segunda Tenemos esta semifinal Luego tenemos la semifinal de UMA Así que Después de la semifinal Pues podemos hacer una boda improvisada Así que vamos a ver Maya, si te sale bien la jugada Si acaba rapidito Oficiamos aquí mismo la ceremonia Si no acaba rapidito Pues nada Ya Os apañáis Bueno Bueno Este chaval me encanta, la verdad Ahora tenemos que comentar la partida Chicos Pero he de decir que este chaval me encanta Me estoy gustando mucho el día de hoy Enormes Enormes De momento de intercambio Esta calle inferior Pues finalmente no vamos a tener sorpresa Va a ser un andisco calle superior Con este Sion Y mientras tanto El Pere Gluklich Pere Gluklich No hay un nombre un poquito más Pere mejor, yo creo Ya está Sí, Pere está guay Pere el pescado Perescao Bueno, tenemos La semifinal, ¿no? Que tenemos a Contra los Piratas de Alicante Contra los Valientes de Málaga De hecho puede ser una semifinal Muy muy buena También estamos viendo espectáculo Ya en esta primera Pero los Pirates Que han subido mucho su nivel Este año Y además los Braves Que fueron finalistas El año pasado Llegaron a encarar A esos Bobcats Que son los actuales campeones Llegaron a encarar También a los Thunders De la Universidad de Vigo Que tenían un nivel espectacular Y llegaron a ese evento final Así que Ojito con lo que tenemos En la segunda semifinal de hoy También Porque tenemos mucho nivel Mucho espectáculo Pero hay que centrarse primero En lo que tenemos aquí Porque puede que sea la última partida Por parte de los Cavaliers O los Emeralds O puede que nos vayamos al 1-1 Vamos a ver qué pasa, Bondal En Vigo Diríamos a Yurneros Sí, a Yurneros El famoso Trindamer Mario González El Trindamer español Bueno, de momento Albus Que le están pintando La cara de Moreno Y ojito que llega Demon un demonio con Caín El dios del trap Que le pega primera sangre Para él Se la ha llevado finalmente Y ya Tenemos acción también En la calle central Vamos a ver que Pérez la puede liar Cuidadito porque Jorge puede estar en problemas Vamos a ver si Pérez la atrapa Ojito, ojito Que llega Kha'Zix En el apoyo Jorge que le puede dar la vuelta Ojito, que Pérez Acaba cayendo A manos de Jorge 1-1 en el marcador Consigue Igualar un poquito De menos lo que había ocurrido En la calle superior Mira, pues la liada El feed que se ha venido Un poquito, un poquito Arriba Muy arriba Como si viene de un coche Muy arriba Vamos a dejarlo muy arriba Y se estampó Como Da igual Y se estampó Finalmente la kill Acaba también además En manos de Jordi Tío, y que viene ahora XSVS Que acaba llevando Eso tiene el grupo de nombre De K-Pop conocido Viral Y bueno, arriba de momento Vemos como te han estado sufriendo Este 1-1 contra Sion Espectacular, Bondal La verdad es que te he echado de menos Has llegado un nivel de casteo Buenísimo Es que ha dejado un listón Que no quieren dejar que se repita lo de la partida anterior Vamos a ver En la partida anterior También empezaban con una ligera ventaja Y al final le caía una ligera paliza Así que... Mira, Eminem nos quita los focs Sí, que bien, ¿no? Que bien ¿Cómo nos cuida? Enorme V-Rabbit ¡Vamos! V-Rabbit Pues bueno, la partida por ahora Que sigue avanzando Con el sosiego habitual Bueno, pues de los primeros momentos De partida en la greta del invocador Fizz que está sufriendo un poquito Contra Talilla Talilla que ya tiene la lágrima Gracias a esa primera kill Desde un momento muy temprano Así que Giorgi Vamos Como pece en el agua A pesar de que esté contra un Fizz Y mientras tanto los Cavaliers Que tiene esa kill en Caín Que yo creo que es muy valiosa Sobre todo Que ahora ya sabemos Que es un jungla de tipo asesino Que puede valerse muchísimo de su daño Pues es completamente crucial Que consiga algunas kills O asistencias en los primeros minutos Así que a ver dónde se pasea Fíjate la paliza Que le está metiendo Kaylin En farme hasta Shaya Sí, se está dotando bastante Bueno, aún así Según Shaya queda Está bien sola Que tiene en línea Tras la muerte de su compañero de Lulu Y el problema realmente Está aquí arriba, ¿no? Porque veíamos como Se llevaba la kill sobre Albus Albus moría Gastaba destello Gastaba teleport Nandisco que va ligeramente Por detrás en farmeo Farmeo que debería recuperar En esta misma oleada Y está aún sin gastar Ni el destello Ni el teleport Entonces La presión global La pueden tener ellos El dragón No debería poder pelear Los emeralds Dragón Bueno, el doceano Que para esta fase de líneas Concretamente Ayudaría mucho Sobre todo a los midlaners A ambos Y hay que ver ahora Porque viene también De nuevo Demon Calle central Le pone prendido Aquí no se escapa Bueno, pues otra más La segunda para el dios del trap Que se lo lleva Señor Kayni Que lleva ya dos en su haber Pues ojito Porque si acelera mucho La El poder evolucionar A una de De estas formas Que suponemos sea la roja ¿No? La de Darkin Suponemos Puede ser Que le van a volver a atrapar No tienen el destello disponible Está llegando Demon Ojito Que pueden acabar con Dark Albor Se la puede llevar Uy, 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 uy Que utilizaba la habilidad Definitiva Se la lleva Nandesco Pero acaba cañendo también Kane Así que es un uno por uno La jugada Que no sale para nada mal Para los chicos de Meralds Bueno, es un uno por uno Pero Le has dado una kill a Nandesco Has vuelto a morir No tienes teleport No tienes destello Le estás regalando la línea Al top later A Nandesco Que es algo que no vas a querer Que ocurra nunca Y aquí está Es que, míralo Bueno, le supera Caitlyn Porque es una Caitlyn Pero No es bueno dejar un Sion También freeformeando Nandesco muy cómodo Como tú dices Además tiene el teleport disponible Así que podría hacer Una aparición En la calle inferior Si aparece Demon por ahí Cuidadito Sí, bueno, además Otra cosa importante Sobre todo ha sido La muerte de Talilla Porque el Fidd se venía arriba Moría en este uno contra dos Porque lo intentaba Y se flipaba demasiado Pero lo bueno ahora Es que Aunque le ha recortado Bastante farmeos Ha llevado una asistencia Y es un Fidd A partir del nivel 6 Que lo tiene ya Talilla no puede No puede dormirse los laureles Y en cuanto no tenga destello Cada vez que tenga el ulti Fidd Debería poder acabar con su vida Tranquilamente además Es verdad que Talilla contra Fidd Si ves que te va a tirar el ulti Tú con Talilla pones abajo El manto de piedras Y Fidd se va a hacer mucho daño Si te carga con la Q Pero Ya está Fuera de eso Sí, pero igual Igual Fidd puede guardarse incluso El salto Para saltar por encima del manto Entonces Como tú dices Lo tiene Bastante más fácil Por eso pones el boost Porque es lo que te maxias con Fidd ¿No? Maxias siempre el salto Por el cooldown Que reducir el daño Para limpiar oleadas No es tu única habilidad De NAO Entonces Gastarlo para iniciar Puede ser Sí Pero realmente Lo que quieres es Pegar el pescado Saltarle a él Con esta Q Y luego ya pues Hacer de todo Freestyle en la cabeza Veremos de momento Bajo Caitlyn Pues La que más farbió Lleva de toda la partida Con bastante diferencia Sacándole Más de 10 súbditos Al siguiente Del equipo contrario Eso sí 3-3 el marcador El oro Muy igualado Aunque un pelín Por encima de los Cavaliers Y el problema Pues es tu mismo En disco revolver Ya para Fidd Camino de ese protocinturón Viene Caín otra vez Cuidadito Porque quieren atrapar Calvus Ahora sí tienen el destello disponible En disco que estaba bastante tocado Y se giraba Utiliza el destello En el momento perfecto Pero lo vuelve a utilizar Dimon Kill para En disco Otra vez Trandel Que va a tener una pesadilla Como tú dices Con el dios del trap Y cuidadito Que llega Rich a la calle inferior Uy Y el destello de Julius En el último suspiro Para esquivar el hechizo oscuro Que llegaba por parte de Morgana Está llegando Giorgia A la calle superior Pero ojito Que también está Fidd Para darte la sorpresa Llega el pescado Ojito 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 Giorgia Que se va por los aires Vaya delete Vaya goma Milán Que le acaba de pasar por encima Al binlaner de Emeralds Así que cuidadito Porque pueden acabar con la torre De la calle superior No ha llegado ni a salir Volando por el pescado Directamente del agua Y ha muerto Este tiburón que acaba con su vida Y además bueno Con buffo rojo Castigando a la torre superior Le sacaba El dedito Dimon En disco En plan de Ok Tet Porque le ha robado el canon Pero bueno Primera torre Minuto 9 Para el top laner De los cavaliers Amplía ventaja Más de 2000 de oro Madre mía Aitor Parece que esto Se está poniendo muy Cuesta abajo Para los caballeros Si los Emeralds De la Universidad de Córdoba Que lo tienen muy complicado Es cierto que bueno Shaya está en buen momento De forma Ha conseguido esa kill Y bueno Salva un poquito Las distancias de farm Y es un carry Que a minutos tardios De la partida Escala mejor Pero teniendo en cuenta Cómo se está poniendo En disco Cómo está Kane Cómo está Fid Me cuesta creer Que si el equipo De Cavalier Sigue con este ritmo La partida se vaya A alargar más de 30 minutos Donde Kaylin Sigue siendo Pues muy muy efectiva Entonces vamos a ver Si los Emeralds Consiguen alguna estrategia Para parar la carga De los Cavaliers Pero ahora mismo Kane está en un momento De forma En el que no puedes Plantar la cara Sí hay que esperar Hay que esperar Porque la forma De que a mí Va a llegar muy pronto También Saya hasta que no tenga Ese cagador de esencias No va a ser del todo útil Por el contrario Lulú apoya mucho más En early game A Ketling Soto porque Bueno Morgana en línea Si te da una cuy Puedes setear una trampa Para intentar matar Pero es cierto Que llega aquí Richie Se lo huele No lo han visto Pero se lo huele Ojo que llega El escudo negro Se ataca todo sobre Lulú Ahora Inmune a hechizos La trampa de Ketling Que le ha evitado Por la mínima Tiene que buscar La desesperada Es lo que me he dicho De Kha'Zix O consigue algo Kha'Zix ya para él Porque se ha llevado Dos asistencias Ningún asesinato Y si no lo consigue Se puede quedar Fuerísima Y ojo arriba Demon Que pesado Demon Que pesado Demon Tramle que va a soñar Con Kain esta noche Llega con la habilidad definitiva Pero es un rando de encarona Vamos a ver Que es lo que ocurre Ojito que Darkalbus Se puede girar Demon que parece que No tenía las de ganar Ahí debajo de torre Tramle que además Tenía la habilidad definitiva Así que Darkalbus que bueno Herramientas para defenderse La torre de tier 2 Si que tiene Y Nandisco Que tampoco le ha seguido mucho ¿No? Ha estado como ahí mirando Estaba de bigwear Ah bueno Estaba atacando la torre Claro porque si no digo Si no Demon se había calentado Cuando sale del ulti Digo te has calentado amigo Pero no Estaba Nandisco Poniendo pechito Por su compañero Y vemos ¿No? Minuto 11 103 súbditos Para Katelyn de Drax En la calle central Pues un poquito lo ha esperado ¿No? El nivel de Farmedo Dominándolo ligeramente Por encima Georgie Pero claro En cuanto Pérez Acabe el protobelt Puede buscar iniciación En todo momento Ojo que viene El tren Chuchu Chuchu El tren de Nandisco Sube que te llevo Que al lado de Pizor Cuidado ahora Porque el dios del trueno Puede acabar cayendo Recoge plumas Muy bien ahora XSBS ¿Cómo le llamáis? Para no clavar una lengua Es Bies Es Bies Es Bies Bueno pues es Bies Nandisco que dice Bueno para volver arriba Que lo tengo contra las cuerdas No te oigo Héctor No Ah si ya va Sebas Ah pues tiene sentido Cuidadito Cuidadito porque Uy Lo que acaba de hacer Kain ha levantado Dos objetivos La tormenta de plumas Que no era la mejor del mundo Georgie Que le acaban de pegar Una paliza espectacular Es que el palapere Mientras tanto Rechiner Va a acabar con la vida de Drax Pero vaya tortazo Que se acaba de llevar en la boca Entre las paletas de la boca Cuidadito porque van a acabar Con la primera torre Los Cavaliers que vienen muy fuertes Es un problema Cuando tu Kha'Zix se va Uno contra uno Contra la de Kha'Zix Y pierde Y la de Kha'Zix te mete el trabuco En la boca Y te lo parten dos Es como tus esperanzas de ganar Se basaban en eso O sea se basaban en Y se llevan dragón eh Bueno Nos dice que A nuestro organizador Le faltan tus ojos Para ser Eminem Creo que se refiere a los tuyos Da igual El de los que sea Yo no se lo voy a dar Y tú tampoco No imagino que no No quiero dejar de ver Por ahora Por ahora Igual más mayor Pues me da igual Claro pero hoy no No hoy no El castear sin ver Es complicado Exacto Bueno a ver El nivel de análisis de alguno Parece que no tengan ojos Vaya misil ¿no? El arroba Arroba XX de nadie XX Ah bueno 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 Mira no se ha enterado No se ha enterado Pero mejor Menos mal También se ha enterado Que no pasó ¿Pegar? No no va a pegar Si luego se escucha trap Claro es que escucha trap La peor de eso No va a ir Pero bueno El 2-1-5 Para este Demon One Con el Kha'Zix Obviamente Darki En forma oscura Puntito Acabase ya esta cuchilla negra También Ya veré Pitor Si busca acción Calle Central Con el apoyo de Talilla Talilla que de momento No ha echado el muro De la tejedora En ninguno de los momentos Sabes que tu Kha'Zix Está en la D Cuando el minuto 13 Se queda el azul Pues sí Talilla bueno Pues tiene esta lágrima Así que puede ser Un poquito solvente Con la falta del azul Pero nada Si sabemos que Es un buffo Que le viene Excepcional Para pokear Todo lo posible Sobre todo si tienes Bueno en este caso A un Drax delante Que no va a parar De molestarte Con la serie de Piltover Por ahora la partida Ojito que viene Richie Atrapan a Lulu Esto puede ser muy malo Para los Cavaliers Vaya delete Drax que se salva Vamos a ver que ocurre Ojito que está aguantando Demasiado buen flash Para esquivar el salto de Richie Llega Nandisco en el apoyo No atrapan a Kha'Zix Por el momento Pero está recibiendo mucho daño Va a acabar cayendo ¡Oh! Ahí está Se la lleva a Drax de nuevo Nandisco que intentaba Cargar con el terreno Para atrapar a Morgana Pero no conseguían Atrapar finalmente A este epizor Y mientras siento Que llegaba Demon en el apoyo Ojito que flashea Levanta a 3 No lo esquivaba correctamente Es Biesco La tormenta de plumas Nandisco que se quedaba un suspiro Pero acaban con la vía de Talilla Demon 1 Que lo acaban de hacer perfecto Con este caín Vaya jugada por parte de los Cavaliers Vaya puñetazo Acaban de hacer en la midlane Se repartía el agro de la torre De forma correcta Nandisco aguantaba un poquito Luego Drax Luego Pene y Demon por último Y encima se llevan a 2 por delante Sigue la sello Que es central Tercera y última torre De las exteriores Para el conjunto de las Esmeraldas Ampliando ventaja Ya 6.000 de oro Con esta Los Cavaliers Y bueno Se está embarcando Un estomperito rico No, o sea Todo el tiempo que se ha perdido Ahí va Cuidado Pero no abras la tienda Demon Ojo que se da la vuelta Y se empieza a curar No puede ser No puede ser No puede ser No para aquí Saborea mi miedo Richie Que bueno A punto ha estado De irse Demon A punto ha estado De irse Demon Y me da miedo Que se metiera en el arbusto Tuviera el cooldown del W Y pudiera matar a Kha'Zix Sí Hubiera estado bonito La justicia poética Sí Y hubiera sido algo Algo decente Pero bueno 3, 2, 6 En 9 de 10 asesinatos Para la jungla de los Cavaliers Buena Alcuentro de este Caín Y Fid Bueno también Importante Ya tiene el pronto cinturón Camino de esta presión del Liche De momento con el brillo Ya empieza a ser un problema Y Kha'Zix Que va con estas botas de movilidad Precisamente para aprovechar esto ¿No? Y poder moverse Entre líneas Atravesando las hierbas Sin ser visto De hecho se ha colocado aquí La backline Y está listo Para saltar Con nocturnidad De alevosía A ver que busca Richie Por un momento invadir Pero lo están viendo Pues nada Formando un poquito Sus picuchillos Molestando todo lo que puede Le han venido muy bien Estos dos kills Bueno pues puede empezar A ser un poquito más útil Pero bueno Caín que sigue muy muy por delante De él al menos En utilidad Y en daño Sobre todo en las peleas Que están surgiendo Y teniendo en cuenta De que estamos acercándonos Al minuto 17 Poco a poco Van a dejar de haber Escaramuzos Van a ser más peleas grupales Y ya hemos comentado Bueno pues que Caín Gana ventaja Respecto a Kha'Zix En este tipo de situación Per se Entonces Vamos a ver como Lo gestionan los chicos De Meralts Cada mismo está en una situación Bastante comprometida Esa ya está por detrás Respecto a Keilin Talilla Lo mismo Respecto a Fit Empiezan este Heraldo de la Greta Los chicos de Cavaliers Debería ser completamente Gratuito a priori Y van a ganar Bueno pues alguna presión En la estructura Que deseen Vamos a ver que pasa Sobre todo que Richie está volviendo a base Bueno Tiene compra ya Tiene esta daga Dentada Para poder hacer Un poquito más de daño Pero es que igualmente A Keilin por nada Es complicado Además tienes a Lulu Que es el mejor Counter de asesinos En este aspecto Dos opciones Por un lado tenemos Por la R De Lulu Por este crecimiento salvaje Que te puedes dar un ojito Que viene aquí ahora Se ha metido el arbusto Y está el 2 contra 1 Demon contra Richie Contra Epitor Vamos a ver porque Usaba la definitiva Demasiado pronto Veremos si se escapa Las cadenas de alma Le pilla Las cadenas de alma Lo encuentran en cuenta Pero el Lulu Que le salva la vida Y Julio Se acaba con la tienda De Richie También Sion se estampa Contra el bueno de Georgie Se lleva uno por delante Definitiva en este caso De Sebas Para intentar ganar espacio Contra el bueno de Sion Pero no vale para nada Nandisco que retrasa Destello fuera También Moria También su apoyo Epitor 3-5 Se ponen arriba Ojito La pelea que ha sido Extremadamente buena Por parte de Cavalier Los Emeralds Que ahora mismo Tienen que tener laboral Por los suelos Están siendo completamente Destruidos en esta partida Lo hacían muy bien Los chicos de Emeralds Aún así se defendían Bastante bien en la pelea Pero es que Van dambor detrás Que no pueden hacer nada Lo hacía muy bien Sbiyer Se posicionaba perfecto Esquivaba la chaza de Sion Con la tormenta de plumas Pero es que daba Completamente igual Lo que hiciera Tenía que utilizar Todos sus recursos Para salir con el rabo Entre las piernas Huyendo de la pelea Así que No sé que pueden hacer Ahora mismo los Emeralds Para ganar la partida Están llegando Ese punto de no retorno Donde ya empiezas a depender Yo creo Más del error del rival Que de tus buenas acciones Error no Engorilamientos Tienes que calentarte mucho Para tirar esta partida Entonces Ya veremos Si pueden dar la vuelta a esto Pero van a depender De que un error no Dos o tres Seguidos O cuatro incluso Porque Son ya Ocho mil quinientos De oro De diferencia Entre ambos equipos Ampliando ahora Nueve mil Y si hacen esto Si se juntan Para buscar objetivos Y poder asediar Está complicado Pues sí Vamos a ver Los caballeros Que ahora Tienen la dominancia clara El dragón Que va a aparecer en nada De hecho Ya El balón Nashor Que le queda Pues un minuto y veinte segundos Para aparecer también Así que ahora mismo Los caballeros Que pueden priorizar Cualquier objetivo Que deseen Que seguramente Pues lo van a tener Bastante fácil Para hacérselo De forma gratuita Son diez K de oro Por encima En el minuto dieciocho Es una ventaja Abismal No sé realmente Cómo pueden resolver Esto los Los emeral Bondal Pero los caballeros Que están pasando Completamente por encima Es que todos van bien Nandisco 4-0-4 4-0-4 Con Sion Kain Que ha empezado muy bien Ha busteado a todo De su equipo 2-1-5 3-0 Kaelin ¿Qué haces? La que todo lo va Es Lulo Y Soti Y darle un botón Así que Oye Ni tan mal Entonces Este momento Con el poder de Sion Eh Nandisco Este Sion Que va 4-0-4 De momento Estompeando El solo Bueno El solo no El nuestro equipo Acompañando Pero el muy Muy cómodo Top fan De la partida Empatado Con Kailin Es muy duro Con Sion Vaya top fan De la partida Aquí lo estamos viendo Como se calienta Le da igual Lo que tenga delante Y va camino ahora De este estandarte De mando Ya lo que le faltaba Para ser molesto Del todo Para ser todavía Más pesado Como él no es Lo suficientemente pesado Pues bueno Se crea un hijo En alguna calle Para que él sea Lo suficientemente Pesado por él Así que Vamos a ver Que puede hacer ahora Este Nandisco El varón Nashor Que aparecía En su respectivo pit Los emerales Que bueno Intentan hacer un poco La trap Para ver si pueden pillar Desprevenido Algunos de los jugadores De Cavaliers Perdón Que venga a buscar Pues Buscar ese deep guard Para intentar controlar A los chicos de Merales Con una posición Pues respectiva A ese varón Nashor Están rondando por la zona Están ronroneando Por el río Buscando quizá Algunos de los integrantes De Merales O ganando visión También por la zona Así que Vamos a ver Que es lo que ocurre ahora Un objetivo Que puede ser muy suculento Teniendo en cuenta Que va a estar por delante Un varón Nashor Podría hacer que te llevaras La partida Si además de eso Consigues unas cuantas kills Así que Vamos a ver Bueno pues Aquí voy el pescadito A punto de impactar Este caso Pérez Sobre el bueno de Georgie Y hay que ver Porque Ojito Porque ahora sí Le da igual No defiende el pescado Llega también ahora ¡Wow! Madre mía Como acaba de borrarlo Pero viene Kha'Zix Tiene que escapar Con el salto Se complica Pero no Le va a perseguir Usa el cronómetro Para ganar un poquito de tiempo ¡Sutdown! Se acabó Se lo lleva finalmente El uno contra uno Ritchie Sobre el pescado El midlader Del equipo de los caballeros Pero meanwhile En la zona del Nashor Vemos como los caballeros Se pueden llevar ¡Ojo! Que puede dar Ritchie ¡Ritchie no! Se lo asegura finalmente Dimon El intento de robo Por parte del Kha'Zix No ha valido para mucho Prácticamente no ha valido Para nada De hecho muerto También finalmente Y aquí va a ser 15-6 11.000 de oro Arriba Nashor Que aseguran los caballeros Que ahora ya con este bufo Y en situación De cuatro Contra lo que tengan delante Deberían poder Por lo menos Ascribir el primer inhibidor De la partida Pues sí Como tú dices Ahora lo tienen bastante fácil Para llevarse ese primer inhibidor Con este Baron Nashor Le acaban de dar Otro puñetazo más En el pecho A los chicos de Emerald ¡Ojito! Que viene Dimon Lo que acaba de hacer Pero que está haciendo Este chico en esta partida ¡No pueden! ¡No pueden! Los jugadores de Emerald Con los chicos de caballeros Podrían acabar la partida aquí Georgie que se lleva La vida de Dimon Pero puede acabar El cañón está andando en el intento Vamos a ver qué pasa Drake se está pegando Como puede Se mete Rich en medio de todos Pero te acabas de equivocar De barrio chaval Y te acabas llevando El hada de Julius Para el otro barrio Podrían acabar con el inhibidor Está pegando Shaya Como puede Pero mientras tanto Kaylin está mermando Las estructuras de la base De la Universidad de Córdoba Van a acabar con el inhibidor Y la partida que se pone Aún más de cara para ellos 5-0-5 para el salón De Lambisco Acompañado 3-0-5 Gaitlin Kaylin que hacía ahí un poquito La del escuadrón Suicida del Joker Pero No sé si es que no tenía la definitiva O no la tenía por muy poquito Hubiera estado Hubiera estado bien Ese Kaylin es mi amigo Dice por el chat Y algo más No sé qué de Córdoba También comentan por el chat Pero ahí está Orgulloso De que un colega Esté ahí reventando todo Es que de Monemipi De esta partida Total e indiscutiblemente Acaban con otro inhibidor más Así que las horas Pueden estar contadas Para los chicos de Córdoba Pero todavía intentan revolverse Intentan acabar con Lambisco Pero no le hacen más Que cosquillas Al bueno de Zion Así que no debería haber problemas Para los Cavaliers En esta jugada A ver cómo sigue A ver cómo sigue Porque mientras tanto Estaba aquí el pescadito Pico y Pala En la torre interior Perdón Ojo que se va a dar la vuelta Sebas ¿Para qué vienes? Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué lo invitamos? Nandisco está pegando Como le acaba de hacer Julius Don Frista Él le ha reventado Le ha cortado el parkour Al bueno de Richie Ahí está Nandisco Siendo más molesto Que tu ex Está ahí todo el día Y Nandisco Erre que erre Le dices que no Le dices que le vas a bloquear Y él vuelve Y vuelve Y viene mal Y te pone una carta Y una paloma Y tú pero señora Qué pesado Haydo Que se mete Nandisco En medio de todos Pero acaba de hacerse un Hamilton Vaya pasada de frenada Pero no se iba completamente igual Porque los Cavaliers Deben tenerlo Agarrado por el mango Perfectamente Van a tirar el nexo Vamos a tener A los primeros finalistas De la conferencia Iglis de League of Legends Doble que el pala Dimon Vaya partida Zaki ha hecho Kane Bueno pues aquí vemos Como Dimon